¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien? Bueno, por suerte estoy en tu programa. ¿Hace cuánto que te andamos atrás, querido? Pero por favor. Hace mucho, hace mucho. Pero hace, no sé cuánto hará... Chicos, ¿hace cuánto lo estamos buscando? En serio. ¿Dos meses? Desde que empezamos. Desde que empezamos. ¿Qué te pasa con este programa, Pedro? ¿Tenés un problema personal con alguien acá? No, no, para nada. La amo, Anaíra, ¿eh? La amo a la productora. Sí. Pedrito, qué talentosos que sos. Gracias, muchas gracias. Qué voz que tenés, Pedro. Gracias, gracias. Mirá, te lo dije el otro día en la Peña de los Aroncitos, ahí cuando me acerqué a escucharte cantar. ¿Lográs algo con la gente que... Que yo no sé si lo han logrado muchos artistas? Y artistas buenos, ¿eh? Hacés por él la piel de gallina a la gente cuando cantás. Gracias. Y eso no lo logra cualquiera. Y realmente, digo, es muy fuerte saberlo. Vos lo sabés, lo valorás, lo entendés. Decís, la pucha, yo canto, hay gente que se emociona, hay gente que llora, gente que se le pone la piel de gallina. Digo, ¿qué te pasa por la cabeza cuando... Pues es muy fuerte, es una cosa muy fuerte esa. Sí, me pasa a mí. Me pasa a mí cuando canto mis temas. Es una cosa, es una locura cuando canto, digamos, porque, a ver, amo cantar. O sea, cuando estoy arriba del escenario, disfruto muchísimo a la hora de cantar. Y los temas que canto también es... Sí o sí tenés que llorar porque te agarra una piel de gallina impresionante. Sí. Pero sí, o sea, en todo momento la gente me hace saber eso, digamos. O sea, que vos lo vivís y te emocionás tanto como la gente que te escucha. O sea, estuve en el último ensayo recién con la banda y te juro que me la haría llorar. No te puedo creer. Te juro. Bueno, ustedes lo salen ya tienen. Fue impresionante porque veníamos ensayando con el cajoncito de la batería, por ejemplo. Sí. Porque, a ver, pagar una sala hoy en día es mucho, ¿no? Entonces... ¿Puedes tirarme un precio? Y hoy en día, por ejemplo, 700 pesos por dos horas. Contale a la gente qué es una sala. La sala es una sala de grabación. Claro, una sala de ensayo sería, ¿no? Ah, una sala para ensayar. Una sala de ensayo que también sirve para grabar. No es mi casa, mi hermano, un guichito ahí tranquilo. Dame 250. Y le cebo mate encima. No era gratis, ¿viste? 250 por lo menos. Claro, claro. Pero, dale, voy a... Claudio Martín, imagínate. Claro. De vos si te iba a hacer. Después yo le cebo mate, Pedrito. Le cebo mate, no hay problema. Claro, pero hay cuestiones técnicas, Clau. ¿Qué necesitas? ¿Un micrófono? No tengo. No, no lo tengo. Ahí estamos viendo imágenes. Sí, sí. Sí, bueno, es costoso, digamos, hoy en día pagar un... Dos horas, 700 mangos. ¿Y cuántas horas se necesitan para ensayar? Y mirá, dos horas no nos alcanza a nosotros. Claro. ¿Viste? Por ahí no terminamos de hacer todos los temas. Tenemos que volver al otro día. Entiendo. Entonces, hoy fue, bueno, con la banda completa en un estudio de grabación, ¿viste? Y escuchar esa batería, escuchar la percusión, escuchar toda la banda, fue emocionante. Así que mañana se van a encontrar con algo muy lindo. Contame qué va a pasar mañana. Mañana es mi primer show virtual de Pedro Ríos con su banda. Dije, voy a hacer el 10 de octubre y fue así y me fui, me fui metiendo, 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 metiendo y me apoyaron mucha gente. Así que... ¿Empresas? Va a estar Cultura apoyándome también, el gobierno y todos los auspiciantes. Bien, bien, muy bien. Así que estamos bien, estamos muy bien, muy bien, muy bien. Y Ana Pina que puso el lugar para hacer el show. ¿A qué hora? 22 horas. ¿22 horas? 22 horas arranca, sí. ¿Cómo tiene que hacer la gente para verte? Lo más fácil, entrar a YouTube, Pedro Ríos, y se suscriben al canal y ya le va a llegar la notificación. Ah, perfecto, muy bien. Súper fácil. Qué bárbaro, bárbaro, bárbaro. Che, Pedrito, creo que hablamos una vez en la radio, parece que hablamos. O no sé dónde, o no sé si hablamos en la peña. Bueno, yo ya estoy grande, no recuerdo muchas cosas y ya no tomo tanto la medicación que tomaba, por mí me olvidaste tomar la medicación. Claro. Tomo una pastilla para acordarme y tomo otra pastilla para olvidarme de muchas cosas que hago. Ah, sí, mira, está bueno. Tomo una para acordarme de cosas que hago y tengo que tomar otra para olvidarme de algunas cosas que hago también. Pedrito, ¿estás un poco frenado ahora con todo esto? Muy frenado. ¿Cuáles eran los planes? Estaba por cerrar Morphe todos los domingos. Bueno. Sí, iba a cerrar Morphe. Pero era un programa más visto de la televisión argentina, los domingos al mediodía, en vivo todos los domingos. Todos los domingos iba a cerrar con Morphe, pero bueno, no se pudo. Te querés ir ahora a pelearlo al COVID este, ¿eh? Lo querés pelear vos. Fue para atrás todo, pero tengo fe, tengo fe que esto va a pasar con mucho tiempo, pero bueno, ese era mi proyecto ahora. El talento no se te va ahí nunca, Pedro. El talento no se te va ahí nunca. Le dije que me esperen, que me esperen, que no me dejen. Sí, Pedro, creo que lo hablamos y ahora me estoy acordando, ¿viste? Ahí tomé la pastilla para recordar. Fue la peña que hablamos del tema. Como la audiencia siempre se renueva, como dice Mirta Legrán. ¿Cómo haces? ¿Qué haces para cuidar esa voz? Una vez me dices... Me preguntaste, me preguntaste. Tú y Mieres me dijo una vez, si te pregunté, te lo quería preguntar o no, porque para mí es increíble la voz que tenés, ¿eh? Gracias. Para mí generalmente me sale por ahí. Por ahí te coge, por ahí te coge. ¡Gona! Ojo, ¿eh? Me hago el loco, pero no. Digo, me decía tú y Mieres, una gran conductora periodista que tenía corrientes, era impresionante y era la que me ayudó a dar mis primeros pasos en esto. No lograba enseñarme nada, pero no importa. Intentó ayudarme y me decía que una persona que laburaba con la voz tenía que dormir mínimo entre 8 y 10 horas por día. O sea, si vas a cantar el día anterior no tenés que tomar fresco, no tenés que salir, no tenés que... Yo hice todo mal. Yo hice todo mal. Digo que yo laburo con la voz, bueno, así también me va. Por ejemplo, mis amistades, yo le digo, mirá, yo mañana tengo show. Y me dijo, no, vos te vas conmigo a cenar y a tomar algo. Esa es tu amiga. Es la que está atrás de cámara. No lo lleves por mal camino, querida. Mañana tiene un streaming, por favor, te lo pido. Tiene unas ganas de que no se va a acostar temprano esta, tiene un rostro de que no se acuesta temprano esa piba hoy. Y vos no te vayas, un ratito. Un ratito, le dije un ratito. Pedrito, a la una tenés que estar durmiendo, querido. Claro, sí, sí. Bueno, ¿qué edad tenés, Pedro? 24. Ah, déjate hinchando. Quédate despierto hasta mañana a las 9 y media. Ya está. El 10 de septiembre. Sabés lo que yo hacía, los viejos, ¿sabés lo que hacíamos a tu edad? El 10 de septiembre. El 10 de septiembre cumplís 25. Qué boluda la pregunta. Si tenés 24, la se cumplió 25. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que esta barba que me afeité, Pedrito, me está haciendo mal. No soy yo, ¿viste? Bueno, me preguntaste qué hago para cuidarme. ¿Qué haces? Primero no fumo. No tomo vida alcohólica, para empezar. ¿Cómo te divertís? Ah, no, es una broma. Bromita, bromita, bromita. Y después, bueno, descanso mucho. ¿Descansa mucho? Mucho, mucho. Eh, barra o iguala, duermo mucho. También, descanso, trato de descansar lo más, lo más, lo más, lo más. Y bueno, después me levanto con todo, obviamente vocalizo. Y también tomo mucho té de jengibre. Es una gran ventaja que no tomes alcohol, y te lo digo en serio. Es muy raro un chico de 24 años, chico de 24 años, es muy raro. Pero escuchá, vos te vas a un profesor de música y te dice, te canto, y te dice, mirá, lo primero que tenés que hacer es no tomar vida alcohólica y no fumar. Te lo dice el profesor de música. ¿Te quedás un ratito más con nosotros? Me quedo, me quedo. Toda la noche me quedo. Pausa y ya venimos con más pronósticos. Vamos a cantar a Pedro Ríos. Quédate ahí. Junté lo más hermoso que he vivido contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte, que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero amor, sobre todas las cosas. Los detalles, las cosas que me harán recordarte, ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte, que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero amor, sobre todas las cosas. Yo te quiero amor, estoy bien. Eh, 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 eh. Ay, esto es lo que lográs, Pedrito, mirá. Esto es lo que lográs, mirálo, mirálo en serio. esto es lo que lográs te lo juro te lo juro, te lo juro, te lo juro esto lo lográs, es increíble no se puede explicar, no se puede explicar con palabras, cantás divino, cantás bárbaro cantás increíble y cada vez que te veo siempre, te quiero preguntar esto, ¿qué se siente generarles a la gente? me encantaría, te digo es como que tenés el botoncito para tocarle la perla más íntima al ser humano y hacerlo tener sensaciones muy particulares, muy especiales me pasó en el Gran Rex por ejemplo, ahí yo dije listo, estos temas te voy a cantar que ganas de no verte nunca más en el Gran Rex con la voz argentina el tema que cantaste con soledad Pedro, tengo un amigo que me tiene cansado, lo tiene en el auto 20 veces escuchado me encanta el tema, pero ya lo odio a mi amigo claro, me pasa estamos conversando y vamos a escuchar un poquito de música pero pará, lo escuchamos hace ratito pero no, Pedro Ríos con soledad escuchás me pasa, me pasa me pasa que siempre tengo que cantar oraciones de remanso y siempre porque la gente me pide entonces es como que siempre va a haber en el show de oraciones de remanso yo no quiero hablar demasiado con vos te quiero hacer cantar otro tema no sé, ¿se puede? ¿no se puede? vos decime ¿se puede? vamos manejenme producción, manejenme ¿estamos? perfecto yo me voy del escenario bueno y queda Pedro Ríos ahí vamos vamos Pedrito adelante el estudio es tuyo querido a ver que viene ahora te pedí con mi fuerza el universo te escribí un par de versos que mandé volando al cielo te pedí te soñé y te amé sin conocer mis brazos te llamaban a un ladito de la cama te soñé presentí cada día tu mirada tu llegada y me rendí ante el brillo de tu alma sí soy aquel que desde siempre te esperaba puedo admitir aunque fuera una locura no dudaba sí en mi corazón tu espacio yo guardaba y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti te encontré al final de la escalera en la guerra de mi vida tú habías sido mi bandera te encontré presente yo sentí cada día tu mirada tu llegada y me rendí ante el brillo de tu alma si en mi corazón tu espacio yo guardaba y ahora que estás aquí no 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 y ahora que estás aquí no y ahora que estás aquí tengo el amor convertido en ti no 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 en la cante. Ah, está buenísimo. ¿Cuánto nos queda el programa, chicos? Un suspiro. ¿Ya nos tenemos que ir? Invite, señor, por favor, de nuevo. Bueno, les espero a todos mañana. Mañana. Mañana, 22 horas. Oye, viernes, estamos en vivo. ¿Qué hora hay, Nail? ¿Qué hora hay en vivo? En vivo. 22 y 58. Y 58, dos minutos. Bueno, bueno, los espero mañana, 22 horas, mi primer show virtual en Ana Pina. Pueden entrar ahí en Pedro Ríos en YouTube. Sí. Se suscriben al canal y ya les llega la notificación. Fuerte el aplauso para Pedro Ríos. Gracias. Gracias, Ferito. Muchas gracias a vos. Nos saludamos así, mirá. Muchas gracias por tu visita. Chao, gente. Muchísimas gracias. Chao. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao, chao. Buen fin de. Chao. 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 Gracias por ver el video.